¿Estás listo? ¡He's El Problemo! El Desarrollo del Nuevo Talento Pero este joven que le voy a presentar Es como que empezó Y ya está haciendo cosas inmensas en el género urbano, mi gente Así que vamos a presentarle a nada más y menos que a Chris Andrew ¿Qué es la que está pasando, brother? Sí, malo, papi Oye, bien feliz, bien contento con todas las cosas que están sucediendo Y agradecido, ¿verdad? Por la oportunidad de estar aquí en esta entrevista contigo Duro, duro Yo, definitivamente, brother Estamos hablando que esto de la pandemia Tú sabes, ha hecho cosas buenas Pero también ha como que aguantado un par de cosas Estamos hablando que obviamente, mira, en la pandemia lo que tú has hecho Cosas inmensas Estamos viendo de Hey Shorty Es que tú, tu nuevo tema que acabaste de lanzar Y obviamente esto ha pasado durante la pandemia Pero me estabas diciendo que estás loco por coger un escenario y romperlo Bueno, sí, yo estoy loco por tener ese público y esa gente, ¿me entiendes? Que me apoya a tenerlo de frente y sentir esas vibras y ese calor, ¿me entiendes? Como que poder interactuar con mi público frente a frente real Eso es lo más que yo anhelo ahora mismo Y poder cantarle todas las canciones y todos los hits que estoy sacando Poder cantárselo al mundo entero, hermano Que yo estoy desesperado Que realmente la pandemia lo que me tiene es desesperado más que por eso, real Brother, por eso vamos a esperar que todo el mundo se ponga esa vacuna Para ir para nuestros shows a romper bien duro, brother Chacho, sí, loco estoy yo por ponerme la vacuna también Dicen, cuando le pongan la vacuna, chacho, va para cualquier escenario Lo pueden esperar en Miami Papi de una En Los Ángeles Y después va para Sudamérica Mundialmente Pero mi gente, Chris Sancho está aquí para hablarnos de su nuevo tema Es que tuvo corillo con nada más y menos que Winsing y Rauw Alejandro Háblanos un poquito sobre el tema, cómo se dio y el concepto del video Pues mira, como tú dices, creo que la pandemia me ayudó, verdad A poder crear todos estos temas Tener el tiempo específico para poder dar contenido Poder crear y poder hacer estas conexiones Como tú dices, Hichori con Ozuna Ahora Winsing, Rauw, ¿me entiendes? Que las cosas están sucediendo demasiado rápido Pero mira, te cuento sobre el tema Este tema ya lo teníamos grabado hace como un año Un año y medio, por decir así Porque fue de los primeros temas que yo grabé Cuando yo entro a la base Yo entro a la base y empiezo a grabar mis temas Empiezo a grabar temas también que me estaban presentando Sobre Winsing y eso Y uno de los temas que me presentan es este Que era solamente Winsing, era el intro y el coro Y Winsing me lo presenta y me dice Mira, a ver si te gusta este tema Para hacerlo tú y yo Porque ya teníamos unos planes Como que teníamos planificado que íbamos a tener un tema él y yo Obviamente porque él me filma Él es la imagen de la compañía como tal ¿Me entiendes? Que ya tarde o temprano se iba a dar el junta entre Winsing y Crisandro Y no había como que ninguna desesperación Pero queríamos tener como que el tema indicado El que era, ¿me entiendes? Y nada, él me presenta el tema Lo escucho, súper comercial Me encanta el tema Y digo, mucho papi, vamos a darle de una Me envía el tema, me envía las voces Para yo dar como que maquinarla Y montar mi parte, montar mi verso Hacerle los ajustes Y el editaje que yo quería Y zumbamos de una Como que, mano, a mí me corrió demasiado La vibra con Winsing Y el tema, un palazo Como que, ¿cómo yo le iba a decir que no a Winsing? ¿Me entiendes? Y nada, como que de una graba Como cualquiera le dice no a Winsing Exactamente Está bien difícil decirle Oye, papi, Winsing, no voy a grabar contigo Eso es imposible casi, ¿me entiendes? Pero A mí me, perdón que te interrumpa Pero me dio falta Porque yo dije, espérate Winsing obviamente esperaba eso Porque obviamente tú estás firmado a la base Y todo eso Pero cuando veo a Raúl Alejandro Como que yo dije, espérate El momento que yo conozca a Raúl Yo personalmente Definitivamente le voy a empezar a bailar Eso es mi pregunta para ti Es, brother Como que te dieron ganas de bailar y también Oye, no me dieron ganas de bailar, papi Pero Raúl es una máquina Papi, una máquina bailando O sea, ese tipo en el video Las bailarinas estaban al lado Él no se sabía la coreografía de las bailarinas Y él de momento le dice a las bailarinas Y al coreógrafo le dice Oye, brother, ¿cómo son los pasos? Ah, ok Uno, dos, tres Y yo lo veía así de acá Como que Y yo, diablo Este tipo no me digas Que él se va a aprender La coreografía de una en el video Y lo miro Y como en, te lo juro Como en 15 minutos Ya el brother se sabía la coreografía completa Y yo dije Diablo, pero este tipo es un robot No me sabe Y yo le hablaba al pana mío Y a los demás Y yo, diablo, como que yo no puedo tirarme eso Y yo por lo menos Yo me tiro una coreografía Chacho, me salen 30 cosas Pero no es la que ¿Me entiendes? Pablo Cris Tenía que empezar ahí Como hace Rau Y toda esa vaina Sí, sí El stepo Pan, pan No, mano De verdad que Que Rau tiene un talentazo brutal En esa área Como que ahí yo se la dejo bien full a él Pero ¿Cómo incorporaron a Rau en la canción? Pues mira Después de que grabamos el tema Wisin y yo El tema estuvo stand-by Como te dije Como más o menos Por un año Un par de meses Bastante tiempo Pero era porque Teníamos unos planes Ya corriendo Con el tema de Ichori El remix Después que Osuna se montó Otros temas también Yo lanzando Tus besos con Abdiel Habían otros planes corriendo Y teníamos ese Como que en stand-by Viendo cuando era El momento específico Para sacarlo ¿Qué pasa? En ese tiempo Que estuvo eso ahí Como engavetado Como uno dice Rau llega a la base Y nada Como que visitando Este Creo que también iba Iba para grabar unos temas de él Y mezclar Y masterización Y eso Entonces Wisin Le comienza a A enseñar un par de temas Un par de temas de Wisin Como que No eran temas míos Ni de sus nuevos talentos Ni nada Eran temas de Wisin Mira Te voy a enseñar un par de temas A ver si te gusta Si quieres coger uno para ti O si te quieres montar en uno conmigo Como tú quieras ¿Qué pasa? Wisin le enseña Una cierta cantidad de temas Y de esos temas Estaba el mío con Wisin Y cuando él lo escucha Él escogió Vamos a ponerle que de 10 temas Escogió 3 temas para grabar Y de esos 3 Estaba el mío Y yo no sabía Todas estas yo no sabía Porque yo pensaba Que el tema se iba a ir Wisin y yo nada más Y vamos para adelante ¿Qué pasa? Yo como a la semana llego Ya después de haber grabado Yo llego Y lo primero que me dicen Hay del Químico Lo primero que me dice Mira brother Que en el tema tuyo de Wisin Es que tú Se va a montar Rau Ya Rau tiró Mano La rompió en la madre Y yo como que Mano papi Déjame escuchar eso Déjame ver Yo estaba súper impresionado Y yo Me lo pone Y yo Ya hablo La rompió en la madre O sea A mí me encantó La parte de Rau Rau le dio ese toque Como que bien diferente A la canción ¿Me entiendes? Y creo que fue Una experiencia súper brutal Real Ya después Cuando vamos al video By the way Que yo tengo una historia Bien interesante Con Rau Porque cuando yo empecé Independientemente Que yo estaba tratando De buscar mis oportunidades Yo tiraba música Por SoundCloud Hacía mis eventos Como que Quinceañeros Promes Mi papá Era mi manejador A él lo llamaban Para contratarme Y yo ganaba Un poquito de dinero Como que para tener Mis diecisiete Dieciséis años Ganaba un poco de dinero Y realmente tenía La motivación Y ese Ese auge de la gente Que me daba mi seguridad A mí mismo Y yo Seguí para adelante En uno de los shows Me dicen que Yo soy el que le voy a abrir A Rau A Liano Y a Rafa Pabón Wow Y sí Entonces yo canto Y cuando canto Que fue en Yauco En Yauco Puerto Rico En el sur de acá De Puerto Rico Bueno yo canto Nada La gente me corea Tanto y tanto Y tanto Que Rau Y los demás Los muchachos Y su manejador Y eso Cuando yo me bajo Del escenario Me dicen Mira brother Que los muchachos Están allá En el backstage Y te quieren conocer Para que tú tengas La oportunidad De hablar con ellos Y eso Y yo Ah dale Vamos para encima Entro Saludo a cada uno De ellos Hago amistad Pero con el más Que hice click Y hablé así Fue con Rau Y nada Lo conocí Súper humilde Súper humilde El chamaquito Bien buena gente Para esos tiempos Él estaba empezando También Obviamente estaba En un escalón Más alto que el mío Pero Mano Súper real De verdad Como que el chamaquito Es demasiado humilde ¿Qué pasa? Para ese tiempo Yo me estaba graduando De la high school Y contratan a Rau Alejandro Para mi prom Y yo como que Ay diablo Rau Alejandro Ya lo conocí Yo súper motivado Ese es el pan amigo Ese es a fuego Tío yo dije Acho papi Raúl lo va a romper Raúl es demasiado fuego Que se yo El punto es que Yo no tenía como que Planificado hablar con él Y de casualidad Yo estaba En el parking En ese momento Y él llega Con su trubia Y llega con su equipo De trabajo Y se parquea Cerca de mí Y yo digo Dígalo Mira ese es Raúl Y yo No comí mierda Fui para allá De una Hablé con él Y empiezo a hablar Y en lo que estábamos hablando Yo no le digo Que yo era el chamaquito De Yau Porque estaba cantando Como que Él habló conmigo Pero yo no le dije nada Porque yo realmente Era bien tímido Antes Y decirle a la gente Que yo cantaba Y eso Como que yo no tenía Seguridad Y eso Y yo no se lo dije El punto es que A mitad de conversación Él me dice Oye yo como que Te he visto a ti Mano Este ¿De dónde tú eres? Y yo Ah no Yo soy de Peñuela Este Pero yo creo que tú Me conociste por este show Que yo canto Papá y él Ya Andresito Eres el chamaquito de Yau Con el de la canción esta Que está bien pegadita Por Mayagüey Papá y sí Sigue metiéndole Y se acordó de mí ¿Qué pasa? Pasan los años Yo sigo dándole a la música Raúl sigue por su vuelta Se le da su vuelta Súper en grande Y me filman Cuando me filman Y hacemos el tema Que él graba Que él graba con Wisin Y este nuevo talento Que se llama Crisandro Él no Él no asimiló Que yo era ese chamaquito Que él había conocido Él no sabía Que era yo Cuando él me ve en el video Que yo empiezo a hablar con él Y le digo Mira tú te acuerdas de esto Y le enseño la foto De él y yo Él Papi tú eres el chamaquito ese Y empieza a hablarme Y súper emocionado Porque él no sabía Que Wisin me había filmado Y que yo había llegado Entonces me acuerdo Que para la conversación Que tuvimos él y yo En mi prom Yo le estaba preguntando Sobre las oportunidades Que a él le ofrecieron Cuando lo filmaron Que cómo una firma Que cómo él lo hizo Y cosas así Él siempre me decía Como que mira Eso es trabajo y consistencia Nunca te quites Perseverancia Y yo como que asimilé eso Y lo tuve dentro de mi cabeza Me filmaron Hice el video Él se acuerda de mí Y él le comienza A decir a Wisin Como que mi historia Con él Él le empieza a contar A Wisin No mira que este chamaquito Estaba encendido En tal sitio Y yo me acuerdo Y Wisin como que Se quedó impresionado Porque él dice Y Andre Como que este está dando Cantazos desde antes ¿Me entiendes? Y mano de verdad Como que creamos ya Y como que Una química un poquito más fuerte Hablamos un poquito más Ya era una amistad Ya no era tanto como que ¿Me entiendes? Como que No era tanto como de Yo lo sigo ¿Cómo te digo? Yo sigo siendo fanático de Rau Como que no me malinterprete Yo tener una canción con él Yo sigo Eso no importa Pero Ya yo tenía establecido con él Como que una amistad real Después nos fuimos al estudio Quiqueamos Él estaba con mi productor Nos fuimos para ir a Pagifactory En Miami Mano y de verdad El chamaquito es demasiado Demasiado de pana Demasiado real Yo hablé con él Como si yo lo conociera de años Bueno y de verdad Que la historia Como que Esa historia de superación Y eso que pasó Toda esa trayectoria que pasó Y después yo llegar a tener Un tema con él Para mí es algo bien grande Real y bien gratificante Es interesante Como la vida Como la vida da la vuelta Obviamente Estos fueron como Pasos Mira como que De cantar contigo A ser fan Ahora Hacer un palo Junto ¿No? Exacto Es interesante Porque obviamente Me han dicho Que estás dando Cantacito en la isla Hace tiempito Ahora Ahora te has convertido Como puedo decir En una estrella Obviamente estás colaborando Con gente como Osuna Vimos la canción La de Osuna Chori Remix Que rompió 100% Y Y obviamente Ahora tienes esta canción Con Winsing Rao So mi pregunta es ¿Cómo el éxito Ha impactado Tu vida personal? Y no Sin entrar en tantos detalles Personales Pero ¿Cómo te ha impactado? You know Pues mira Realmente Yo sigo Yo creo que yo sigo siendo El mismo chamaquito De antes Con el mismo sueño De seguir creciendo Este Mano Creo que no ha cambiado nada Más ha cambiado Mi forma de pensar En el Dentro del trabajo Dentro de la Música Lo he cogido Antes lo tenía Más como un hobby Ahora lo cojo Más en serio Como que me levanto Todos los días Para subir a Calle Que es el estudio De Winsing Entonces Yo subo todos los días A Calle Trato de todos los días Escribir algo O si no me sale nada Ese día Por lo menos Estoy en el ambiente ¿Me entiende? Que ya lo veo Como un trabajo Pero real A mí personalmente Yo siento que yo sigo Siendo el mismo chamaquito Con el mismo sueño Con las mismas ganas De crecer El mismo hambre Y creo que falta más Así que yo sigo dando Cantazos Como uno dice Para seguir creciendo Y seguir Y seguir mejorando En esta área ¿Me entiende? Creo que Creo que llevo poco tiempo Así que Nada Mi sueño es seguir creciendo Como te dije Creo que no me ha cambiado Mucho mi personalidad Sí, sí Interesante Porque No hace mucho Vimos a Farru Obviamente Farruko Este Firmó a All Might Cuando era un joven Urbano ¿Te sientes que estás preparado Para esto? ¿O tú crees que todavía Te falta un poquito más Tú sabes De alineamiento? Pues mira Todos los días Aprende algo nuevo Todos los días Uno va creciendo Y uno va Este Madurando más Así que Si te digo que yo estoy listo Te miento Real Yo siento que Todavía me falta mucho Por aprender Brother De verdad Y me falta Por seguir madurando Yo solamente tengo Veinte añitos Estoy empezando en esto De la música ahora Como que Como quien dice Profesionalmente Yo no sabía muchas de las cosas Sobre el negocio Este Sobre la música misma Real Yo no tenía una dirección Musical profesional Y ahora es que la vengo a tener Así que Nada Creo que Creo que realmente No estoy preparado Pero Es un Como un in between Es un 50-50 ¿Me entiendes? Creo que la educación También tiene que ver mucho Así que Nada Yo dejo como que Que las cosas Que las cosas sucedan A su debido tiempo Y Nada mano Como te dije Creo que Creo que seguimos aprendiendo Cada día más y más Así que Si te digo que estoy preparado Te miento Real Estás en proceso De preparamiento Estoy en proceso Exactamente Duro 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 Otra cosa Todo el mundo está viendo Tus éxitos Todo el mundo está viendo Yo Este chamaco Está yendo bien Desde los tiempos del prom Está rompiendo Colaboró ya con Mosu Con todo este gorillo Pero Me imagino que no mucha gente Habla de las dificultades Que has tenido En el género Háblanos un poquito Sobre cuáles Cuáles han sido Esas dificultades Qué es lo que tú Has tenido que pasar Porque obviamente No todo es Sí se ve bien lindo Se ve bien chulo Pero todo el color de rosa Dile el gorillo Aquí Oye miren Tiempo difícil Es de Chris Oye Mira Real Como te había dicho Yo empecé Como a mis 15 años Como te dije Como hobby Nunca esperé Una aceptación del público Lo hacía más Porque me gustaba A mí mismo Escribía en el carro Y a veces Tiraba un freestyle En un video Y cositas así Como que hasta que Después llegamos Al nivel de Grabar en un estudio Este Soltar música Por SoundCloud Spotify Y realmente Fue bien difícil Mano Porque Yo no tenía La ayuda profesional De cómo promocionarme Tampoco Yo tenía que escribir Mis canciones Más Tenía que buscar Quien me hiciera Las pistas O quien me grabara Era todo como que Bueno Se me hacía bien difícil Eso era uno Dos Eran las depresiones Como que Yo pasé muchas depresiones Por el simple hecho De que yo veía Que yo alcanzaba Muchas cosas solo Pero ya no podía Llegar al otro nivel Como que no podía Subir más Porque yo No tenía como que La ayuda profesional No tenía las oportunidades Ni los recursos Para poder llegar Como que a ese Otro step Que yo quería estar ¿Me entiendes? Entonces como que Esas cosas Me desmotivaban mucho También había muchas Personas que querían Acercarse a mí Como que Por afirmarme O darme un contrato O algo así Como que mira Tú vas a ser mi artista Y realmente No me querían Como que Ayudar realmente Al contrario Lo que querían Era un interés Diferente Como sacarme dinero O algo así Como que ¿Me entiendes? Como que para ese tiempo Un chamaquito de 16 17 años Que no conoce Nada del negocio De la música Uno le dice Que sí a todo Real Con el sueño Con querer cumplir El sueño Como uno dice Bueno Y a mí se me hizo Bien difícil Hubo una etapa Que cuando yo Cuando yo salí De high school Y fui para la universidad Ahí mismo Yo me pregunté Como que a mí mismo Yo me pregunté Mira De verdad Como que Sigo en la música O me pongo a estudiar Porque Primero que mi papá Tiene negocio Necesitaba ayudar a mi papá Necesitaba tener una profesión Ya lo de la música Como que Sí me gustaba Y me encantaba Y podía seguir dándole Porque yo tenía Todavía me seguían llamando Y eso Pero como que Como te dije No había otro escalón Que yo pudiese subir Porque no lo tenía en mis manos Ya era demasiado difícil Y yo trataba de buscar a alguien Que se yo Hasta con un productor Que me filmara Y me ayudara Con las pistas O lo que sea Real Pero yo sentía Que no tenía ese auge Como que no tenía Y también es que Yo soy del área sur De Puerto Rico La mayoría De la industria musical En Puerto Rico Está en el norte En el área Exactamente Entonces Yo veía muchas cosas En desventaja Que yo decía Yo creo que Yo me voy a poner Me tengo que poner a estudiar Ya tengo que poner Los pies en la tierra Dejar la música Hacia un lado Y si acaso Tenerla como hobby Y ya Porque no veía Ese de esto Y así estuve Mucho tiempo Y mi papá Me decía Mira no Sigue en la música Yo te ayudo Y yo he hecho Mira papi Realmente yo Yo estoy desmotivado No quiero No quiero cantar Y aunque a veces Y aunque a veces Me llamaban Y me decían Mira Cuánto cobras Por un show Te vamos a pagar Tanto Y yo le decía A mi papá Como que Mira papi De verdad Cáncélalo Porque no quiero Cantar Yo estoy En depresión Como que no quiero Saber de la música Y era por eso Porque no había No tenía nada En mis manos Que yo dijera Ok vamos por aquí Por este camino Porque yo sé Que por ahí Se me puede dar Realmente No tenía Esa ayuda Y creo que fue Bien difícil Para mí Aceptar que Que ya tenía Que dejar Como que La música A su lado Después Estuve como Un año Sin tirar Música Pero tenía Como que Todavía mis canciones Estaban corriendo Por YouTube Y SoundCloud Y eso Y al año Pues me llega La oportunidad De lo de Wisin Gracias a su contable Alberto Silva Que es del área De acá del sur También Que él me escuchó Por SoundCloud Por medio de su hija Que su hija Era fanática mía Y me dice Mira papi Papi Escúchate este chamaquito Porque él estaba Como que en busca De un nuevo talento A ver si se lo presentaba Wisin Y algunas conexiones Que él tenía Y entonces Tenía como que Tenía unos chamaquitos Para ir mirándolos A ver si Si sí o si no Pero no les convencía Y entonces Pues la nena Le dice La hija de él Le dice Es que yo digo Que estos son angelitos Que pone Dios En el camino Real Esos son angelitos Que Dios pone Porque Como que Yo me había quitado De la música Y todo Y nada La nena le dice Mira papi A mí me gusta este chamaco Y él es de Peñuela Escúchalo Y él la escucha Pa Coño ¿Quién es ese chamaco? ¿Cómo se llama? Ah se llama Crisandro Yo lo conozco Este Yo tengo Tengo un amigo Que lo conoce Si tú quieres Él lo puede contactar Pa Y me contactan ¿Qué pasa? Yo se lo digo a mi papá Pero se lo digo como que Mira papi Este nada Que hay una persona Que me quiere conocer Para ver si me firma Este Y papi Como que Ah pues dale Vamos para encima Y yo Ah che Pero es que obliga A otro loco más Que me quiere sacar chavo Chico Porque real Eso pasaba mucho Y a mí me frustraba Y me ponía en la mala Como que Yo no veía que sucedían cosas Y me vendían sueños Y cosas bien grandes Y no sucedía nada Y eso Al artista le afecta Por más que uno piense que no Al artista le afecta Real Como que su seguridad En su mismo La motivación Se le cae el piso Real Bueno y Y después de eso Que me firma Como que Después de que le enseñan La canción Y él me escucha Pues el contable Le gusta mucho Como que Y dice Coño pues Este sí Este sí Como que tiene talento Vamos para donde Wisin Para donde Wisin el solito Sin haberme conocido Pa y se le enseña Y Wisin le dice Ese chamaco tiene talento ¿Cuántos años tiene? Para aquel tiempo Yo tenía 19 ¿19? No papi dale Mételo para la base Que si que se yo Que lo quiero conocer Pa y él me lo dice Este y yo de una Le digo a mi papá Y mi mamá Estaban bien orgullosos Por esa noticia Así que vamos de una Llorate 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 No llore No llore Pero pero Yo lloro Yo lloro Si eso me pasa a mí Yo lloro Yo recé mucho Recé mucho Llamé hasta a mi abuelita Yo soy bien acercado A mi abuelita Yo llamé a mi abuelita Como que Y le dije lo que estaba sucediendo Como que le dije Mira hay una persona Que me quiere presentar Hacia Wisin Y nada Mamá reza por mí Este Le dije a mis dos abuelas Como que rezaran por mí Porque esto era lo que yo quería Esto era lo que yo deseaba Lo que soñaba desde pequeño Y que Y que me ayudaran Porque yo le dije Me acuerdo que yo le dije Mamá Este Reza por mí Porque yo estoy seguro Que Dios te hace Caso más a ti Que a mí Yo tenía Yo tenía mis cosas Pa y yo le dije eso Y mamá No ¿Cómo va a ser? Y yo No mamá Por favor Como que reza por mí Pa y rezaron por mí Creo que eso fue Una de las ayudas Más grandes también Que Que yo nunca perdí la fe Y cuando llego al estudio De Wisin Que le presentó las canciones Es más Cuando yo llego al estudio De Wisin Y yo estoy frente a frente A Wisin A mí se me pararon los pelos Y todo Yo estaba súper nervioso Porque era Wisin Y yo como que Nunca había Nunca había conocido A un artista De tanto nivel Nada Él me empieza a aconsejar Él me empieza a decir Muchas cosas Este Hablando Tú sabes como Wisin Que Wisin es Papi Una máquina de palabras Pam 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 Y yo pa envuelto ahí Súper nervioso Le enseño mis cuatro canciones Y de las cuatro canciones Le gustaron las últimas dos Y la última Que es auto Por cierto Que ya yo saqué ese tema Hace como un mes Con video y todo Fue la que lo mató Que dice Papi Eso es un palo Y me empieza a preguntar Mira Y eso lo escribiste tú Y yo sí Lo escribí yo Y tú cantas Y todo Y qué más Y súper Como que él estaba Eufórico Y yo como que Sí pa De momento Me hace esperar Como tres días A ver si me filma o no Y yo estaba Súper Ansioso En tensión Y yo Ay Virgen ¿Me filmará o no me filmará? Y cuando me llama Al tercer día por ahí Me llama el El contable Mira que Wisin Paco López Quieren filmarte Que si esto Que si otro Y ahí sí que yo Chacho Exploté de emoción O sea Era algo Como que una Una satisfacción Tan grande en mí Que Bueno Ahí fue que Que realmente Me puse para la música De vuelta otra vez De nuevo Y estamos aquí Cumpliendo un sueño Eso es para que vean Mi gente Que en el tiempo de Dios Todo Es perfecto Chris Para finalizar Esta entrevista Brevemente Déjanos saber Qué viene el 2021 Qué es lo que viene por ahí Y danos tus redes sociales Y todo eso ¿Cómo es? Danos tus redes sociales Y todo eso Para finalizar Ok Pues mira Ahora mismo estoy trabajando En un EP de seis canciones Que viene siendo como Un mini álbum Este No tenemos fecha Todavía Verdad Para sacarlo Pero estamos trabajando En eso Ya tenemos las seis canciones Estamos haciéndole las pistas La masterización La mezcla Creo que vamos a sacar también Seis canciones Plus seis videos Que van a tener La película entera Como uno dice Y ese va a ser Mi próximo proyecto Mano Creo que me va a abrir Muchas oportunidades Y van a poder conocer Más musicalmente De lo que es Chris Andrew Duro Duro Danos tus redes sociales Aquí para que todo este corillo Te vaya a seguir ahora mismo Mi gente Oye pues todas mis redes Primero mis plataformas digitales Me buscan como Chris Andrew Puedes buscarle el nuevo sencillo Es que tú Junto a Wisin Y Rao Alejandro Y todas mis plataformas Y todas mis redes sociales Como Chris Andrew En Twitter Chris Andrew Office Y en Snapchat Chris Andrew Live Así que nada Búscalo No te lo puedes perder Estamos activos Duro Duro Mi gente Chris Andrew No se lo pierde ¿Estás listo? He's El Problemo O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Gracias.